Muy bueno a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming. Estamos aquí un día más en Spearforce 3. Seguimos en la fundición de férreos y vamos a continuar. Estábamos avanzando un poco en lo que es la conquista de este pequeño mapa de escaramuza. Tampoco me quería expandir demasiado porque, claro, me atacan por dos frentes y aparte de aquí quiero sacar hierro. Ya se me olvide. La Grupo 1. Y ya estamos en la recta final de esta gran campaña de este juegazo. Y aquí tenemos muchos trabajadores sin utilizar. Vale, tengo que hacer granjas porque estamos ya sin lonjas, sin comida en la lonja. Así que vamos a hacer aquí dos granjas. La herrería también estaría bien. ¿Y cuántos me quedan? Siete aún. Puedo hacer más. Otra granja más. Y creo que voy a sacar también piedra. Aquí estamos. Siguiendo que me falta piedra, así que vamos a por ella. Y sacamos de aquí otro y lo metemos aquí. Vale, estamos atacándome. Vale, ya hemos terminado el ataque. Lo voy a tener cuidado porque los férreos tienen un ataque de área que perjudicaba a las tropas de melee. Aquí está donde se podía comprar tropas. Exploradores, guardianes, saqueador, orco... Uno de estos sí quería comprar. Me hace falta mucha comida y mucho hierro así que... Vamos allá por ello. Daño expresivo ahí. Vamos a hacernos un ejército de orcos de guerra. Troll de guerra, quiero decir. Vale, vienen los férreos. Aquí metemos C para seguir curando. Y vale, bien. Volvemos al campamento. Este no es el que me interesa, es este el que me interesa. Y que vayan a... Claro que van, estaría bien. Venga va. Y esto lo ponemos al grupo 6, estaba ya. No, al grupo 5. En el grupo 4 tengo a Fokumero. Colombo. En el grupo 5. Y yo, al grupo 5. Y yo, a mi lado, le voy a poner la rediría en este el grupo 5. Vamos a ir. En el grupo 4. Bueno, Grupo 4. Ahí, bien. Ahora sí. ¿Cómo va el troll? ¿Este es el troll con el arma? ¿Troll de guerra? Creo que sí, ¿eh? Falta que tengan aquí la comida. Vamos a hacer, va a ser, recoger de aquí la comida directamente. Para que no tarde tanto en llegar. Madera tenemos bastante. Vamos a hacer aquí una granja. Tenemos de aquí uno, ponemos este aquí. Y hasta que ya los transportistas vayan cogiendo la madera que queda aquí, pero si se vayan a hacer comida. Para que no tengamos que esperar el carruaje de la capital. Vamos a avanzar un poco más por aquí. A ver que nos encontramos. Hay que buscar cosas también. Si sacamos pergaminos especiales. Aquí hay, vienen más. Pero también la realidad es importante para sacar a Mazda serio. Y aquí hay un carruaje enemigo. Hay que reventarlo. Vamos hacia abajo. Están sacando a Aria, que es el recurso de Tier 3. Vamos a reventar esta base y la sacamos nosotros antes de que la acaben ellos. Imagino que cuando tome este puesto avanzada, vendrán a por mí aquí y no a este de aquí arriba. Pero todos modos, estoy a un paso para ir a por él, a defenderlo y ya está. Vamos con este carruaje. Que no mande materiales. Aquí vienen más tropas a defender esta, lo que queda de expansión. Vale, pero caen, caen muy rápido. No tengo hecha la herrería. Vale, expandimos. Hace falta destruir el último edificio también, que está aquí arriba. Y hecha. Vamos a hacerlo como expansión y vamos a sacar a Aria de aquí. Activa los recursos. No sé cuánta Aria me la han dejado, pero no creo que mucha. 250. No, es línea. Allí es la de los humanos. Están atacando arriba. Aquí hay que ir a defender. Están atacando muy fuertemente. Paramos. Estos refuerzos van a hacer un poco de tiempo hasta que lleguemos. Van a morir, sin embargo. No hemos cumplido toda la misión. No sé cuál. Por ahí. Vamos a seguir rompiendo más expansiones. Creo que la siguiente está aquí. Es cosa de ir buscando, pues, las siguientes. Vamos a poner aquí una torre. Y aquí vamos a colocar otra. Para que se defienda solo hasta que lleguemos nosotros. Que aún no se va a hacer porque no llegan los recursos. Pero bueno. Me seguiré haciendo. Voy a ver la capital. Esta no es la capital, es esta. Otro edificio de Tier 3, eh. La buena son las plantas y torres. Vamos a mandar más... Más de esto un poquito. Tienen un ginecto también de expedición refo que dan velocidad de desplazamiento. Que vienen genial. Ha estado atacando las pasiones que acabo de hacer. Así que vamos a ir a defenderla. Porque nos cuesta luego volver y seguir destruyendo lo que hemos hecho hasta ahora. No sé si me siguen más tropas. Me meten más al grupo 1, por si acaso. Han cambiado y vienen con caballeros. Antes no venían con tantos caballeros. Se van adaptando a mi... A mis formaciones. Lo que pasa es que los elfos son unos destroyers, tú. Hay que sacar leña. Esta va a ser la... Zona de la leña. Para sacar Tier 3. Tan bueno que tienen los elfos. Te dan bonificaciones pasivas. Y ahí viene un usila. Evidentemente será un euro transformado. Pero nada. Ha caído enseguida. Está bien. Empezamos al siguiente Tier en cuanto se pueda. Vamos a sacar, mientras tanto, madera. De aquí. Vino atacando esta parte. Parece que este va a ser al final el punto de frontera. Vamos a mejorar las torres. En ese caso. Vale, tenemos más gente que viene. El troll aún que no llega. El troll de guerra, que no sé qué ha pasado con él. Está al 0% todavía. Vamos a terminar de reventar esto y expandimos aquí también. Aquí creo que hay piedra. Piedra de piedra. Hay bastante zona de canteras y minerales. Y minerales. Vamos a este. Que sea con magias. Y vuelven a atacar en la expansión de abajo. Vamos con este último. Y vamos hacia abajo ya. Rápidamente. De nuevo. Bueno. También estoy sacando un poco de experiencia. Ya no es tan relevante la experiencia que saco de estos tipos. Aquí hay alguien más, ¿eh? Me parece a ver. Matarlo, matarlo. Y expandimos aquí arriba. No sé si me dejó tropas por ahí perdidas. Aquí me dejó una, creo. Ah, bueno. Van para allá. Pues el troll no sale. El querido troll que no sale de guerra. Voy a poner aquí arriba. Vale. Voy a poner este. Y esto lo hacemos también expansión. Hay que ver qué recursos hay por aquí. En principio solo madera. Mira, aquí hay un saco para coger un drop. Y piedra, por supuesto. Ya lo había dicho. Es un lugar bastante rocoso. Así que piedra tenía que haber por narices. Un hacha azul. Un escudo morado. Este es bueno, ¿eh? Reduce los tiempos de reuso de las habilidades. Pasará que quedarse aquí hasta que esto crezca un poco. Porque fijaos, justo viene. Pero nada, duran 0 y poco. Aquí también tenemos más tesoros. Lo mejoramos en cuanto se pueda. Hay que sacar más torres aquí. Hasta que sepamos cuál es el objetivo principal de esta gente. Es una armadura del embrujo. Uh, esta está genial para... Para los que están en el frente. A ver, que lo vea. Esta es, ¿no? No duele de embrujo. Oh, pues está muy guapa, ¿eh? Y he dropeado esta, creo que ha sido. O esta. Pero se la voy a poner a... A este porque tiene una buena armadura. Y el resto no puede. Porque no le llega las estadísticas. Vámonos. Va. Ha vuelto aquí y oscila de nuevo. Cogsila, estrés, again. Vale. Oye, mago. Pues entonces van a venir a por esta. Por lo visto. Esta va a estar más tranquila. Vamos a sacar un lugar de cantera. Vamos a sacar piedra. Aquí estará bien. Ahí está bastante bien. Bueno, también puede ser que vengan por aquí y ataquen esta parte. Tiene que bajar la guardia. Vamos a poner una torre de defensa. En este caso. La vamos a poner aquí arriba. De tal manera que... Hagan focus en el centro de... En el puesto fronterizo. Y así pues aguanten más la torre en pie y haga más daño. En este puesto avanzada hace falta gente para que puedan salir los trolls. Me estoy fijando ahora. Entonces hay que quitar de aquí uno. Y dejarlo aquí. Dos. Mejor, ¿no? Esto lo reparamos. Vamos a hacer un reset al troll. Ahora. Ahora, vale. Bien. Pues vamos a sacar... Skrya, nuestras granarias están casi abiertas. Necesitamos más comida. Ah, bueno. Comida. Ahora sí. Ahora llega. Vale. Tropas por aquí. Hemos dejado alguna perdida. Ahí vienen los trolls. Genial. Aquí hay que sacar aria. Que no se me olvida. Pero hace falta pierre para mejorar esto al siguiente tier. Que realmente no hace falta. Pero bueno. Así hay más trabajadores aquí. Y aria no es. Es Lenia. Vale. Están atacando arriba. Estos todos son una burrada. Curamos, 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 curamos. Genial. Y aquí viene otro. Vamos aquí. Vamos a seguir expandiéndolos. Mira, aquí hierro también, eh. Por cierto. No se me pase. Que ahora lo que falta es piedra. Que. Que lenial. Voy a tirar esto a la joven. Perrutas somos sacerdote y destruye el campamento de la pureza. El campamento que está aquí. El campamento. El campamento. Hubbas whom, la brain. Este año ya ha buscado la deuda. Más hués. en cuanto puedan a partir de ahora porque son muy fuertes ahora quizás también tengo que traer lanceros de tier 3 pero para que den defensa en grupo y un jinete de de alce para que dé velocidad de desplazamiento pero pero el resto va a ser trolls de estos el carro ha caído y tenemos todos estos para conquistar acabar con el carro y están atacando no lo sé enseguida voy para allá vamos a abrir este telépor y ahora procedemos vamos a la base a defenderla lo mejoramos otra vez este es el ferro que hace daño a mele con la magia esta que le fluye hay que sacar más piedra por ahora vamos a sacar piedra luego ya sacaremos el hierro que he visto abajo aquí también atacan vale aquí también atacan donde la línea como estamos de piedra aquí en la base principal vale 10 hace falta otro transportista vamos a sacar dos transportistas que vayan más rápido y tapas me dejó pendiente por ahí alguna no vale pues ya está vamos a expandir aquí arriba aquí tenemos un obelisco y una expansión más a este que habrá aquí el obelisco no puede salir, tiene que ser focumero ningún problema están atacando la expansión de aquí arriba pero hay dos torres así que puede aguantar vamos a acabar con este cerrio vale, mi prioridad es coger comida y coger hierro para estos tipos mucha comida y también piedra para que puedan expandirse en mis territorios y crecer como está la base aguanta bien de hecho puede contra el tipo este el suelo y ahora vienen tropas de una luna aquí hay otra base hay que volver para atrás que no siguen veniendo a este desgaste vamos expandir aquí vamos a dejar que eso se baje solo y vamos a defender aquí primero esto sí que está acabando con los trabajadores aquí tenemos un tesoro también que hay que recoger aquí tenemos un tesoro también que hay que recoger ahora sí hay que expandir abajo y estamos desde piedra fatal eh hay que buscar más lugares con piedra aquí hay piedra parece y este de aquí arriba como está uff está bajo serio lo hemos perdido pero este lugar que era el que más piedra nos daba en el mapa hay que defenderlo otra vez y está aquí arriba también por lo que he visto en el minimapa ahí está hay que empezar ya a tirar de telepor ese tipo matando a mis trabajadores eh para construir aquí rápidamente ¿carruajes tienen algo en ellos? no este sitio hay que defenderlo a capa y espada hace falta piedra pero como el comer no puedo perderlo vamos a sacar de hecho más canteras aquí esto lo ponemos ahí vale y de hecho iría a sacar otra cantera más eh hay los que se recuperen de las heridas ahí también los transportistas aquí están matando a mis trabajadores bueno vamos a recoger Lenia en la base principal hay que hay que trabajarla la haremos así en la base principal o en otra están atacando por dos frentes ahora hay que buscar crear un punto común que va a ser este para defenderlo y no estar corriendo un lado a otro vamos a defender arriba y enseguida expandimos abajo creo que estoy aquí en una pequeña torre de hecho no, vamos a expandir primero y luego vamos a defender ahora mismo no es más que un héroe todo lo gordo está aquí vamos a expandir aquí abajo y buscamos aquí el punto común primero abrimos el portal vale y ahora expandimos aquí para que toda la fuerza venga a este punto de atacar y no ni a este ni a este ni a este ni a este cuando lo consiga cuando lo consiga ya estamos en superavit de piedra otra vez que pesadilla tío tenemos el siguiente los dos siguientes flores de guerra esto lo mejoramos ha puesto fronterizo vamos a preparar también aquí un purificador de lenia vamos a preparar también aquí un purificador de lenia esta parte está conectada con esta no? se que si no hay conexión entre puestos no circula la piedra pero es que si tengo superavit es por algo de aquí tengo hierro hierro no me hace falta voy a hacer comida voy a hacer un montón de comida para sacar más más tol de grado aquí Nahas y justo al lado de la base para que no tengan que entrar mucho los los transportistas cuando acabe la batalla uy cuidado cuidado que esta es gorda eh bueno hay que temer con los tol de guerra juntos todos juntos vamos ya a esta base y la quitamos de en medio la tome o no mejoramos otro nivel más y sacamos más comida aquí arriba y otro más por aquí para cuando mejore volamos a torre a torre a torre limpiar esta torre que esta haciendo daño esta es una base principal porque tiene tier 3 no es la que nos interesa como esta la expansión atacada por el ferreo creo que el ferro muere antes de que acabe con la postura de frontera así que no problema a los tol a los tol quiero que ataquen aquí los 4 y el resto va a atacar esta torre por si acaso estoy haciendo daño lo vamos aquí ok vale vale ya ha caído vamos por la torre hayan caído también el cerro que estaba atacando en solitario vamos a sacar más trolls un par más no te preocupes que la comida llegará no te preocupes no te preocupes aquí ponemos estos y vamos a sacar otra granja más fuera y aquí ya está 3 deportistas y 4 granjas vamos a sacar comida pero a destajo y limpiamos toda esta zona y vamos a dejar el episodio por aquí chavales no sé creo que con uno más un episodio más o dos como mucho ya conquistaremos este mapa ya quedaremos con los objetivos y nada espero que os esté gustando la recta final de esta serie de este juegazo si es así like, comentad y suscribíos y hasta la próxima chavales chao chao chao